Si eres un profesor que actualmente está llevando a cabo una experiencia de innovación y de aprendizaje, te recomiendo participar en este evento y compartir tus saberes y tus conocimientos con otros profesores. Es una oportunidad para entrar en contacto con una comunidad de docentes a los cuales les apasiona la innovación educativa. Así que ya sabes, aprovecha esta oportunidad y te esperamos.